súper deliciosa y reconfortante la piscandina venezolana hoy te la voy a enseñar a preparar y qué más sabroso que acompañarlo con una arepita lo que amo es que es fácil de preparar y tremendamente deliciosa vamos a comenzar pelando dos papas grandes porque esto nos va a alcanzar para cuatro personas pelamos y cortamos las papas en cuadros chicos esta piscandina es súper rápida de preparar y realmente está para chuparte los dedos ahora cortamos muy finamente una rama de cebollín tanto lo blanco como lo verde dos dientes de ajo yo me ayudo y los piso con el cuchillo porque se me hace mucho más fácil pelarlos ahora lo que hago es rayarlos también los puedes cortar muy finamente bien chiquitito para que el ajo no se sienta cuéntame de qué país o de qué ciudad me miras así te envío un saludo especial en la próxima receta los de hoy son para chirley barrantes desde costa rica y vivianet febus desde puerto rico gracias por siempre ver y disfrutar mis recetas también corté abundante cilantro es muy importante para darle ese toque especial una vez que tenemos todo listo en una sartén aceite de oliva mantequilla agregamos el cebollín salteamos por un minuto agregamos el ajo salteamos por un minuto más y luego le vamos a incorporar unos cuatro litros de agua tapamos y esto lo vamos a dejar hasta que el agua esté hirviendo y una vez que está así incorporamos las papas si estás llegando hasta aquí significa que esta receta te está gustando así que déjame acá abajo me encanta la pizca andina para enviarte un saludo especial aquí vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto lo volvemos a tapar y cuando nuevamente esté hirviendo vamos a incorporarle abundante cilantro y también los huevos de a uno poco a poco cantidad necesaria si te comes dos tres cuatro huevos usted le agrega la cantidad necesaria por último pero no menos importante un vaso de leche y dejamos 10 minutos hasta que los huevos estén totalmente listos y ahora sí a servir esta riquísima pizca andina yo la acompaño con quesito por la parte de arriba estoy utilizando queso cremoso pero puedes utilizar también queso rallado queda para chuparse los dedos tienen que preparar esta sabrosura y luego decirme qué tal les ha quedado también le coloco un poco de cilantro y por supuesto unas arepitas dulces para darle ese contraste sabroso y claro que por supuesto que sí me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado de una maravillosa pizca andina venezolana está perfecta y rápida de preparar espero la pongas en práctica y no olvides de seguirme en todas mis redes sociales los quiero mucho nos vemos en una próxima receta chau chau